En su macabra primera aparición en el Imperio Contraataca, el emperador Palpatine fue interpretado por una mujer, un hombre y un chimpancé. Se trata de la actriz y pintora Marjorie Eton, quien dio vida al emperador usando una deformada prótesis, mostrando solo la parte inferior de su rostro. Por otro lado, la voz fue brindada por el actor Clive Revel, y curiosamente se usaron los ojos de un chimpancé a quien grabaron mirando fijamente a la cámara. Posteriormente sus ojos se montaron en la imagen para dar esa extraña apariencia, y de ahí se originan los populares ojos de los Sith. Ian McDormand tomaría el papel por primera vez en El Retorno del Jedi, con tan solo 37 años y bastante maquillaje. Años más tarde regresaría para darle vida al emperador en el resto de la saga. Su imagen sustituyó a la apariencia original a partir del relanzamiento en DVD de la saga en 2004.